La revisión de esos documentos, porque lo que se estila es que después de que ellos, de que la subcomisión analice y haga la preselección, que no sé con qué quórum lo hicieron, entonces se eleva al Consejo, al Pleno General y el Pleno entonces es que ya definitivamente pues hace la selección. Nosotros, eso es lo que vamos a hacer hoy, hoy vamos a estar ahí. Y creo que el tema obligado también sería escuchar la justificación que tuvo el procurador para desconocer lo que nosotros le habíamos encomendado.